Yo voy a abrir las puertas de tu cuerpo Para pasear despacio por tu casa Para dejar mis huellas en tu pecho Para mirar el sol por tu ventana Yo voy a abrir las puertas de tu pecho Descorrer las cortinas de tu alma Despojando la pena del recuerdo Desempolvar el libro de tus ansias Voy a escarbar tu cuerpo Voy a entonar su canto Hacerte mi alimento Y probar tus encantos Voy a escarbar tu cuerpo Voy a hacer tu experiencia Perdona si en el lecho te hierro La inocencia Voy a abrir las puertas de tu pecho Y suavemente iré a tu esperanza Despojando la pena del recuerdo Desempolvando el libro de tus ansias Voy a escarbar tu cuerpo Voy a entonar su canto Hacerte mi alimento Y probar tus encantos Voy a escarbar tu cuerpo Voy a escarbar tu cuerpo Y probar tus encantos Probaré tus encantos Y testigo serás El que no me parará el cansancio Voy a escarbar tu cuerpo Y probar tus encantos Concentraré en todo tu cuerpo Mis ansias Y mis besos Voy a escarbar tu cuerpo Voy a escarbar tu cuerpo Y probar tus encantos Salvaje Y con todo mi deseo Yo voy a escarbar tu cuerpo Voy a escarbar tu cuerpo Y probar tus encantos Ay, de alegría vas a gritar Cuando te pueda llegar Se sucede el encuentro Voy a escarbar tu cuerpo Y probar tus encantos Abriré las puertas de tu corazón Con todo mi amor Del miedo te iré despojando Voy a escarbar tu cuerpo Y probar tus encantos Suavemente iré a tu esperanza Y derramaré en tu espalda Mis momentos